Vamos a conversar sobre Venezuela, un programa más, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos analizaba la situación interna del país de Venezuela contra la voluntad del gobierno de este país y contra los propios estatutos de la OEA, que dicen clarísimamente que no existe una autorización para que la OEA, para que su Consejo Permanente, analicen los asuntos internos, es decir, entren en la jurisdicción interna de los Estados miembros. Bueno, a pesar de esto, lo hicieron a iniciativa de Luis Almagro, el uruguayo actual secretario general de la OEA, con los votos, con 20 votos a favor contra 11, que serían los que defendían directamente las posiciones de Venezuela. En cualquier caso, lo que ha trascendido a los medios de comunicación, lo que ha sido el buque insignia, el mensaje central desde los medios, desde la derecha venezolana, desde el gobierno de Estados Unidos y desde los gobiernos de derecha de la región, es que se activaría la Carta Democrática contra Venezuela, que podría incluso acabar en una expulsión del país de este organismo. Esto es absolutamente falso, porque para activar la Carta Democrática hacen falta un número de votos muy superior, los dos tercios. Por supuesto, el camino está abierto, pudieran seguir intentándolo, pero lo tienen, indudablemente, bien difícil. Destacar el apoyo a Venezuela, de países como El Salvador, como Haití, como la República Dominicana, incluso países que no están en las estructuras cercanas al eje bolivariano, al ALBA, pero que defendieron la integridad y la soberanía de Venezuela. Y, por supuesto, la solidaridad inquebrantable a través de un comunicado histórico del gobierno cubano. Vamos a conversar sobre este asunto con nuestros amigos Lázaro Ramas y Dani Cubiedo. Buenas noches. Buenas noches, José. Bueno, efectivamente, creo que lo que está sucediendo en el marco de la OEA, en esta ofensiva liderada por Almagro, por su secretario, creo que es un reflejo de los cambios que ha habido en la geopolítica hemisférica. Creo que son unos cambios geopolíticos, sobre todo, bastante importantes son los cambios en los gobiernos de Brasil y de Argentina, aunque también algunos otros que, de alguna manera, están tratando de enterrar lo que ha sido y lo que sigue siendo eso que fue a llamarse el ciclo progresista en América Latina, que, digamos, en los países más progresistas, estuvo vinculado con el socialismo del siglo XXI y sigue estando, de los cuales la Venezuela bolivariana, liderada por Hugo Chávez, fue una de su vanguardia. Por lo tanto, creo que este intento por tratar de atacar y de promover un golpe de Estado en Venezuela, creo que corresponde a esa estrategia, esa estrategia de derrotar a ese bloque regional de los países del alba y, de esta manera, también desmoralizar a las diferentes fuerzas progresistas, ya sea aquellas que siguen el poder, como el caso de Ecuador o de Bolivia, como aquellas que, de alguna manera, han sufrido reveses, como en el caso de Argentina o como en el caso de Brasil. Uno de los argumentos que han esbozado desde la delegación venezolana es por qué, por ejemplo, esta carta democrática se invoca ahora en el caso de Venezuela y no se invocó, por ejemplo, en un caso mucho más claro como fue el del golpe de Estado a Dilma Rousseff. Eso sí alteró a través de una maniobra cuya legalidad es mucho más que dudosa, desde todos los puntos de vista, si uno lo analiza seriamente, y ahí nadie, ni Luis Almagro, ni absolutamente nadie, promovió que se invocase este procedimiento que, insistimos, lo bueno es que no ha conseguido y no ha logrado activarse de momento y esperemos que así siga siendo. Decíamos que Cuba ha emitido un comunicado realmente contundente, histórico, de solidaridad con Venezuela, un comunicado, además, que hace un flashback, un retroceso al pasado, a 1962, cuando esta misma OEA, una especie de OEA resucitada de aquellos tiempos o con el mismo perfil, pues expulsó a Cuba de la organización, aunque luego años más tarde parece que se arrepintiera e incluso ha tratado de que Cuba se reincorpore. Cuba, por supuesto, siempre ha dicho que no. Lázaro, buenas noches. Sí, muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. Bueno, aquí hay una cuestión clara. Venezuela es muy importante desde el punto de vista geopolítico, geoeconómico y estratégico para Estados Unidos. Estados Unidos está detrás de todas las acciones coordinadas para, en el intento, van intentos, derrotar a la revolución bolivariana en Venezuela. O sea, están coordinadas con las fuerzas, lógicamente, de derecha y la oligarquía nacional, buscando crear las condiciones adecuadas para ello, incluso para una intervención militar. Exagerar la situación económica y social y política del país. Ahí juega, desde luego, también un papel, está jugando un papel importante al servicio de los intereses del imperialismo, los medios, estos grandes medios de manipulación y desinformación, también trasladando al mundo una sensación de ingobernabilidad, de Estado fallido, ineficiente, ineficaz, hambruna, etcétera, etcétera, que justifiquen incluso la aplicación de esta famosa Carta Democrática. Aquí, Estados Unidos tiene un peón valiosísimo para esa política y esos intereses, que es el Luis Armagro. Luis Armagro es, repugnantemente, el vocero de los Estados Unidos. Así es, Estados Unidos, como bien expresó en una bonita y muy importante entrevista que se le hizo al embajador de la República Valoriana de Venezuela, Alí, Araque Rodríguez, en la mesa redonda, donde decía que Estados Unidos no necesita la intervención de su embajador o su representante de la OEA, porque ya tiene a Luis Armagro. O sea, Luis Armagro está sirviendo precisamente de vocero de toda la política injerencista que ha atrasado a los Estados Unidos contra la República Bolivariana de Venezuela. Hay que tener en cuenta que está también detrás de todo este complejo, este andamiaje conspirativo e injerencista, el Comando Sur. Y el Comando Sur, el actual jefe, el mismo, el almirante Carl Titt, ha establecido un programa para intervenir en Venezuela en el momento que consideren oportuno. Ya no los asuntos internos, es derrocar el gobierno bolivariano y apoderarse de Venezuela. Y eso significaría ya no solo los enormes recursos naturales que tiene, estamos hablando de un país que tiene las reservas de crudo, las reservas más grandes del mundo probadas de hidrocarburos, las reservas más grandes del planeta probadas las tiene Venezuela. Y con Venezuela se arrastraría o iría al precipicio en la geopolítica regional, el proceso de integración que lleva ya años gestándose y articulándose y fortaleciéndose a través de la CELA. Es decir, que esa es la cuestión, ese es el escenario y van a seguir conspirando y ahí es donde tienen que estar las fuerzas revolucionarias bolivarianas, tienen que estar muy unidas, muy fuertes y trabajando en favor del gobierno de la revolución bolivariana. Recomendar el trabajo que han hecho los compañeros periodistas comunicadores de Misión Verdad, explicando cuál es este marco narrativo de Luis Almagro y de la derecha venezolana y la derecha latinoamericana, en general, que justificaría este escenario de estado fallido, de crisis humanitaria, etc., en el que desvela un poco cuáles son todas las falacias, todas las mentiras. Por ejemplo, dice Almagro que el gobierno saboteó el referéndum revocatorio, cuando hay que recordarle que la coalición opositora introdujo cerca de dos millones de firmas para poder hacer este referéndum, de las cuales un 30%, un 31% casi, tenían irregularidades, entre ellas más de 10.000 personas que ya habían fallecido, entre muchas más menores, reclusos, etc., etc. También dice que saboteó el gobierno la mesa de diálogo, cuando han sido precisamente expresidentes de diferentes gobiernos, algunos, por cierto, no demasiado simpatizantes con Venezuela, los que han estado al lado del gobierno tratando de sacar adelante esta mesa de diálogo, y ha sido la propia MUD, la mesa de la Unidad Democrática, es decir, la oposición venezolana, la que se retiró de manera unilateral de esta mesa de diálogo. Es decir, que el marco narrativo para conseguir todo lo demás es una verdadera falacia. Sí, bueno, y constituye, en realidad, hay construida toda una estrategia, es decir, las piezas del puzzle no son separadas, están desordenadas, sino que constituyen parte de un puzzle previamente concebido y que está siendo desplegado de diferentes formas. Este de la OEA, pues es quizás el último de ellos, pero de manera superpuesta también están las acusaciones, las acusaciones, por ejemplo, promovidas y difundidas por la CNN, las acusaciones que se hicieron al primer vicepresidente, si no me equivoco, de ser cómplice o colaborar con el narcotráfico, si no recuerdo mal, y la otra acusación de que de alguna manera Venezuela, a través de su embajada en Irak, estaba vendiendo pasaportes falsos al Estado Islámico, nada menos que al Estado Islámico, por valor creo que de 15.000 dólares, decían. Es decir, efectivamente se está tratando de crear esa matriz de opinión y obviamente parece como que en esta nueva era, en este nuevo orden internacional del siglo XXI, las intervenciones militares en América Latina son cosa del pasado, esa es una idea que de alguna manera se impone, pero la historia da muchas vueltas y la naturaleza, las razones de fondo por las cuales en tiempos más lejanos se recorría a este tipo de intervenciones militares, la historia de América Latina está plagada de ejemplos, esas causas y las razones por las que se utilizan no han sido eliminadas, porque la política exterior de Estados Unidos sigue guiada, sigue conducida por una élite con unos intereses bien definidos que permanecen inmutables y por lo tanto hay que estar atento y obviamente yo creo que con esto tampoco quiero decir que estoy diciendo que es probable que haya una intervención militar en última instancia, pero lo dejo como una posibilidad improbable, pero creo que es posible dependiendo de cómo se vayan desarrollando los acontecimientos y en este sentido creo que hablaremos después las elecciones que se van a producir este domingo en Ecuador no es un dato menor teniendo en cuenta este contexto también. La administración Obama ya en sus últimas semanas y días no derogó esa agresión contra Venezuela al considerarla una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de Estados Unidos. Esta administración nueva, o sea la nueva administración de Donald Trump tampoco, eso está vigente, es decir que la opción militar está latente en toda esta política de injerencia de Estados Unidos hacia Venezuela. Desde luego, como siempre tienen a su servicio las oligarquías y la derecha que está la cayuna y supeditada a esa política y a esos intereses contra el hermano país bolivariano. Gracias. Gracias.